Bueno, estoy aquí en esta área donde es todo decoración para el hogar, así que veamos esta, miren qué linda, esta como apropiada para la Happy Halloween, y el precio vamos a ver $12.99. También está la decoración para Halloween aquí en Ross, y a ver esta de acá, miren esa qué bonita, otro cojín para la fiesta de Halloween, para decorar el hogar, $8.99. Y estas de acá, miren como unas calabacitas bonitas, $11.99. Todo está para la decoración de Halloween, que es ahora en octubre, y miren este qué lindo, miren este. Parece una botellita, con una brujita ahí de dibujo, qué bonito. Y el precio de esto, a ver, veamos. Y la parte de atrás, miren qué linda, como un encaje. No dice el precio de esto, no encuentro. A ver aquí, no está. Pero debe estar así como un promedio de doce y tantos. Aquí hay otro, miren este, qué bonito, redondito. Y ahora veamos el precio de este. Ah, sí, $10.99. Ah, de este también debe estar igual. Porque son siempre unos precios promedios. Y con su, miren con su cierre de acá atrás. Hay bonitas cosas. Les voy a mostrar aquí, hay otro bonito de, del foro. Miren este. Miren este, qué lindo. Otro cojín como para la sala, para los muebles, para el dormitorio, no sé. Tantos. Y el precio, $9.99. Está barato, ¿verdad? Y aquí hay otro. Miren este de acá, qué belleza. Miren este. Ay, qué lindo. Y el precio de este, a ver, veamos acá. No, no está en este lado. Acá creo que está. Ah, sí, igual. Todos están rebajados. Miren, $12.99. Todos están rebajados. Sí, acá en Ross es todo bien, bien barato. Miren, acá hay más. Ya este es decoración para, para la sala. Miren qué lindo este, este cojín. Y el precio. Aquí está el precio. A ver, déjenme ver. $12.99. Ay, bonitos, bonitos diseños. Miren este, qué belleza. Miren este, qué lindo. Blanco y negro, tan elegante. El precio, $19.99. La verdad que hay de todos los precios. Miren este. También como para, también como para la fiesta de Halloween. De Halloween. Y el precio de esto, no está. No, 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 no dice el precio. Y hay diferentes, así, miren este. Es un set. Y el precio, $14.99. Y acá hay otro río, otro. Ay, miren qué lindo este. Un fondo crema con unos dibujos negros. Ay, cosas muy bellas. Esta temporada. Debe ser $19.99. Porque existan en este rango, acá en este sector de arriba. Hay diferentes modelos y colores, diseños. A ver este. Miren este. Y el precio. Algunos no les ponen el precio. No está. No tienen. $19.99 de estar, porque así están en este. Y aquí hay otro de Halloween. Miren este, qué lindo. Y acá estecita con el precio $14.99. Miren este. ¿Cómo es que dice ahí? No veo. No sé cuál es la cara que dice ahí. Miren este. También es para la fiesta de Halloween. Tiene lentejuelitas ahí brillantes. Y aquí hay otro. Miren este, qué lindo. Hay muchos, muchos cojines. En diferentes colores y diseños. Miren este, qué lindo. El precio. Vamos a mirar si tiene el precio de este. Si no. Catalina, dice ahí. Si no, debe estar igual $14.99. No, no tiene. Seguro que son cosas nuevas que recién están poniendo, por eso aún no les ponen el precio. Pero es un promedio. Miren acá hay otro. $12.99. Este grande. ¿Qué dice? Detrás de un, ¿qué dice? Detrás de una bendición. Y es grande. Y el precio. ¿Cuánto? Sí, sí le dije que el precio de este es $12.99. Oh, sabe. Está lindo. Acá hay uno en color fucsia. Ese color tan lindo. Miren este. Y el precio de este está en. Acá está su precio de este. $6.99. Miren. Este está rebajado en $6.99. Todos están en oferta. Bueno, y vamos a ver otras cosas. Ah, ya voy a, les voy a mostrar toallas, creo. Acá a la espalda esto me parece que están. Bueno, seguimos con, con cojines para la decoración del hogar. Miren esta, miren esta pequeñita, qué linda. Es toda en, toda en lentejuelas. Y está en oferta. Ahí está con, ahí lo veo con una etiqueta roja. Mmm, a ver, déjenme ver esto. $9.99. Miren, está lindo. Como para poner a un costadito del mueble. Y esta es una más grande ya. Miren esta, qué linda. Es la figura de un, de un perrito. Con su chalina para el invierno. Y el precio, $9.99. Todo está súper rebajado aquí. No podemos quejarnos. Tenemos arroz que vende todo súper barato. Miren, $17.99. Este par de cojines. Muy, muy ricos. Parece como una, afranelados parece. Y aquí tenemos otro, miren estos, estos amarillos como ya más, más para la sala. Y a ver, déjenme ver el precio de este. Debe estar $19, si no me equivoco. Ah, sí. $19.99, miren. Ya más o menos me sé los precios. Siempre están en ese rango, no, no es más. Y aquí hay otros, miren qué, qué lindos. Miren este. Parece, parecen esos, esos dibujos mamarrachos que salieron un tiempo, que eran así todos los colores mixed. Y este estará en $9.99. Ya parezco la dueña de arroz que pone precios. A ver, déjenme ver. Ah, $5.49. Más barato todavía. Y aquí sí hay bonito. A ver, déjenme ver este. Este está bonito. Y este está en $12.99. Miren, este, ah, este de Happy Halloween. Ese ya lo vimos, lo vimos acá. Ah, seguro que hay varios. Hay varios de esos, como Halloween es pronto. Entonces, traen varios. Miren este, a ver, déjenme ver este. Ay, qué lindo este. Miren este. Ay, qué gracioso. Miren todo como una tela de araña. Y miren esto, qué lindo, como todo en pedrería. Qué belleza. Y el precio, $16.99. Ay, qué lindo, este me encantó. Este me encantó. Y aquí hay otros, miren. Ya estos más, más sobrios, como para todos los gustos. Hay personas que les gusta de colores, otros prefieren los colores más clásicos. Hay para todos. Igual, $14.99 de esta. Y aquí hay otros, este dorado. Hay cosas lindas, en verdad. Ay, acá tenemos mucho más, mírenme. Ay, Dios. Hay una variedad de cojines, pero en todos los colores. Para todo, para todo tipo de muebles, para todos los... Miren este, qué bonito. Estos apropiados como para Halloween, miren. Parecen unos enanitos todos con una... No sé, y acá arriba unas telas arañas. Ahí se ven unos ojitos, no sé. Y el precio de esto, a ver. Y todavía está en un descuento. Miren, acá está con etiqueta roja en $12.99. Está muy bonito. Bien original. Y miren estas amarillas. Este juego de amarillas, miren cuánto en $19.99. Más que eso no es. Acá hay otro más grande. Este dice Styles Santuario. Estas creo que son de... Son más finas. Un CD2, pero a ver. Este debe estar, cálculo en $24.99, si no me equivoco. Sí. Ah, no, $19.99. Está en $19.99. Y aquí hay otras, miren estas. Qué bonita. Dice, la casa es donde está tu corazón. Sí, muy cierto. Es muy cierto. Y el precio de esto, a ver. A ver, déjenme ver el precio. No veo el precio, pero... Debe estar igual. $12.99. Estos de acá arriba, miren, $19.99. Estos verdes. Aquí hay otros también que parecen peluches. Estos medios fucsia. Ay, de todos los colores, ¿verdad? Miren este verde, qué belleza. Ay, qué lindo este. Miren este verde. Un verde pistacho. $19.99. Está como para comprarse todos y llevárselos para decorar la casa. Miren este, qué lindo este naranja. Debe estar $12, supongo, o menos. Estos, $10. $19.99. Ay, qué belleza. Miren este, qué lindo acá. Acá voy a encontrar otro más bello. Miren este bordado. Y el precio. Ay, ese es $19.99. Miren, qué lindo. Y estos, miren, qué belleza estos, estos, estos color anaranjado. El precio, $19.99. Ay, a los que son más grandes y más, como, más grandes, más cuadrados, $19.99. Una variedad de, miren estos, color medio verdecito, turquesa. Y aquí hay otro, miren este. Y está ahí con la medida, 20 por 20. Tiene esos colores, un color plomo bonito. Está $29.99. Estos son lavables, tienen su cierre. Una belleza, ¿verdad? Qué cosa tan bella. Estos plomos. Y el precio, $19.99 de estos dos. Y aquí hay uno, uno blanquito, así redondito. Hay cosas tan lindas para decorar el hogar, ¿verdad que sí? Este, $14.99. Bueno, todo está bien en esos precios, más de eso no. Acá hay otro, miren este, qué lindo este. Y dice $19.99. Miren ese moradito. Una belleza. Díganme si no, si no está bello, díganme cuál le gustó más. Hay redondos, cuadrados, diferentes colores, diseños, pero todos bellos.